Copa Talento Colegial 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, fue un buen partido, fue difícil el primer tiempo, por suerte nos cayó ese gol, pero bueno, nos empataron con un penal, pero bueno, en el segundo tiempo supimos resolver con esos dos goles y bueno, felices a casa y a seguir trabajando.